hola amigos muy bienvenidos otra vez hoy vamos a aprender esta puntada de dos agujas que es el entrelac como podéis ver este entrelac es un interlac que va en zig zag no es aquello entre las que termina aquí de líneas correctas vale entonces lo vamos a aprender yo he empezado mi puntada por aquí entonces voy hacia la izquierda después voy hacia la derecha como podéis ver es hay una inclinación para allá y a la vuelta vuelvo para acá y entonces así va nuestra puntada está hecha toda con puntos derechos y puntos del revés son los dos puntos que vamos a utilizar para esta puntada y entonces empecemos para esta puntada he trabajado con un hilo matizado que os recomiendo porque hace un bonito efecto que empiece un color después empieza a quedar más oscuro o más claro depende de la lana que vais a utilizar entonces vamos a empezar así voy a dejar aquí de parte mi modelo y vamos a empezar a trabajar de esta forma yo voy a hacer aquí un nudo así un nudo inicial de esta forma y voy a meter seis puntos en mi aguja entonces vamos allá para los que no sepáis cómo meter nuestros puntos fijaros voy así y voy a meter los seis puntos este que va a contar con mi primero voy por aquí coge el segundo el tercero el cuarto el quinto y el número 6 vamos a trabajar con seis puntos que es aquí exactamente voy a hacer este cuadradito para aquí para arriba vale lo dejo aquí es apuntada lo vamos a trabajar con punto derecho por el lado derecho y el punto revés por el lado del revés entonces vamos a empezar del revés el nuestro revés va a ser nuestra vuelta de número uno y vamos a empezar voy a hacer seis revés voy a hacer seis revés 2 3 4 5 y 6 vuelvo hacia la derecha y voy a hacer mi segunda carrera con puntos al derecho metemos con el hilo delante de nosotros entramos así en esta dirección vale y pasamos una 2 4 5 y 6 esta es nuestra segunda carrera vamos a seguir esta secuencia haciendo del revés revés y del derecho derecho hasta la vuelta de número 12 entonces nos vemos en la vuelta número 12 que es aquí adelante vale aquí en esta secuencia ya he hecho las 12 vueltas derechos y reveses antes de seguir comentaros que no tengo puntos de borde se me ha olvidado de comentaros cuando he metido los puntos entonces he hecho este retángulo y voy a pasarme a este entonces cómo lo vamos a hacer vamos otra vez a meter seis puntos en nuestra aguja entonces hacemos lo siguiente así de esta forma vamos a meter más seis puntos 2 4 fijaros que hago un círculo 5 y voy a hacer el último lo hago así vale para que veáis así lo hago así 6 y voy a hacer lo mismo voy a trabajar por 12 carreras y al llegar al final voy a hacer un otro más o sea vamos a tener que tener 3 vale y vamos a seguir esta secuencia trabajar otra vez el segundo cuadrado por 12 vueltas después llenamos otra vez de tres otros puntos y subimos hasta arriba y nos quedamos con tres retángulos así vamos a seguir trabajando en esta carrera entonces voy a empezar de mi lado revés pero solo voy a trabajar los seis puntos por favor vale entonces vamos voy a empezar del revés como el primero rectángulo y voy a hacer seis revés una 2 4 5 y 6 nos vamos a olvidar este retángulo damos la vuelta y vamos a hacer la segunda vuelta hacemos la segunda vuelta del derecho y seguimos hasta la vuelta de número 12 aquí ya he hecho las tres secuencias de seis puntos por 12 carreras tres veces que son esta esta y esta y ahora voy a empezar a hacer este rectángulo que va a salir de aquí entonces cómo hacemos vamos a hacer igual que estos vamos a meter seis puntos en nuestra aguja vamos allá una 2 3 4 5 y 6 vale lo tenemos y ahora vamos a empezar de esta forma ahora vamos al revés y para que se nos quede no es nuestro cuadrado tumbado así por encima de este como podéis ver que va sin tumbado hacia la derecha y empezamos de la siguiente forma vamos aquí vamos a tejer 1 1 2 3 3 4 4 5 Tejemos 5 y el sexto punto lo vamos a tejer junto con el primero del siguiente cuadrado. Vamos a tejer dos juntos, el sexto y el primero del cuadrado siguiente. Así. Muy bien. De esta forma hemos matado un punto. Hemos empezado a tumbar nuestro rectángulo. Volvemos hacia el lado derecho. Y ahora aquí solo tejemos 6 al derecho, como hemos hecho en las siguientes. Entonces vamos allá, hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Damos la vuelta, vuelta del número 3, perdón, vamos a hacer lo mismo. Vamos a tejer 5 al revés, 1, 2, 3, 4, 5 y el último lo vamos a tejer junto con el siguiente. El de número 6 lo tejemos junto con el siguiente. Y hemos matado el segundo punto. Damos la vuelta y seguimos nuestra secuencia. Ahora 6 derechos por el delante. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta es nuestra vuelta de número 4. Y vamos siguiendo tejiendo de esta forma, matando un punto por el lado del revés hasta llegar a la vuelta de número 11. Aquí ya estoy en la vuelta de número 10. Como podéis ver, ya empezamos a ver nuestro rectángulo tumbado por encima de este, que son exactamente estos dos. Este y este. Estoy trabajando exactamente aquí. Entonces voy para el lado revés y voy a hacer la vuelta de número 11, como os he dicho. Entonces vamos a hacer los 5, 5 revés, 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a tejer el último de nuestra secuencia con el último de el otro rectángulo. Vamos a tejer juntos y así es nuestra vuelta de número 11 por el revés. Así se ve por el derecho. Yo ahora voy a levantar mis puntos en la lateral, los 6 puntos, para empezar mi siguiente rectángulo. Entonces voy a meterlo, voy con mi aguja de punto, lo meto aquí por el derecho, así. Y voy a pasar el hilo por encima de mi aguja y lo voy a tirar hacia delante. Estiré más salido, voy a hacer otra vez. Y ahora lo empujo para delante. Así, tengo el primero. Voy aquí a sacar el segundo, hago lo mismo, paso el hilo por encima de la aguja, tiro para allá, para atrás. Tengo dos. De delante para atrás, paso el hilo, tiro para allá, tengo tres. Aquí el punto de número 4. Aquí el punto de número 5. Y el último lo voy a sacar aquí, el punto de número 6. Así. Hemos levantado 6 puntos en el revés, metiendo la aguja del derecho hacia atrás. Así, y nos hemos quedado con 12 puntos en el revés. Y ahora nuestra vuelta de número 1 va a ser del lado del derecho. Ahora vamos a tejer los 6 derechos que hemos levantado en la lateral de nuestro rectángulo. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Vuelta número 1, damos la vuelta, vamos a la vuelta número 2. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho aquí con el primer rectángulo. Tejemos 5, 5 revés. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora vamos a tejer el último pegando el primero del siguiente rectángulo. Tejemos los dos juntos. Así. Y empezamos a matar los puntos para que se tumbe el segundo rectángulo. Damos la vuelta. Hacemos 6 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Fijaros. Empezamos a tumbar estos para allá. Está saliendo este rectángulo, está saliendo ahora aquí. Damos la vuelta. Y otra vez lo mismo. 5 revés. Y 2 juntos. El último con el siguiente del otro rectángulo. Tenemos 2, 3, 4, 5, y nuestro último punto vamos a juntarlo al siguiente de nuestro otro rectángulo. Así. Y vamos a seguir esta secuencia hasta terminar. ¿Vale? Hasta llegar hasta el último punto. Haciendo los 6 derechos y matando uno del revés. Ya estoy a punto de terminar esta carrera. Me falta hacer la última que voy a juntar este punto, estos dos, para cerrar esta vuelta. Entonces voy a tejerlas. 3, 1, 2, 3, 4, 5, y voy a hacer estos dos últimos juntos. Voy a dar la vuelta para que veáis. Y de esta forma ya empezamos a ver. Aquí estoy. He hecho este. Y ahora he hecho este. Ahora vamos a empezar a hacer este de aquí. Y vamos a hacer lo mismo. Por el lado del revés. Vamos a levantar nuestros puntos en la lateral y hacer lo mismo. Vamos a buscar nuestros 6 puntos por el revés. 1, 2, 3, 4, 5, Y aquí el último punto. El número 6. Y vamos otra vez a empezar nuestra carrera por el lado del derecho. Y voy a hacer lo mismo que he hecho aquí. Voy a seguir la misma secuencia y ya nos vemos cuando termine este retángulo. Ya he terminado mi tercer retángulo. Así se ve por delante, que es este. Y así se ve por detrás. Y ahora nuevamente voy a levantar mis puntos en la lateral. Pero aquí ya después no tenemos los puntos para rematar, para juntarlos, para matar, para tumbar. Entonces iremos a trabajar solamente con los 6 puntos que vamos a levantar aquí en la lateral. Entonces vamos allá. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con los demás, con las otras carreras. Vamos a levantarlos aquí. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Ya tenemos los 6 puntos y ahora vamos a trabajar por puntos del derecho y revés. Vamos a trabajar hasta llegar a nuestra vuelta de número 12. ¿Vale? Empecemos lo mismo. Vamos a tejer 6 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Damos la vuelta. 6, revés. Vuelta de número 2. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Vamos a trabajar hasta la vuelta de número 11. Ya nos vemos en la vuelta de número 11. ¿Vale? La siguiente tenemos 4. Después volvemos a tener 3 y volvemos a tener 4. Entonces, aquí hemos hecho nuestra primera secuencia, los 3. Nuestra segunda secuencia tiene 4 tumbados hacia la derecha. Ahora nos van a salir, estamos aquí, nos van a salir, vamos a empezar esta carrera, tenemos 1, 2, 3, y solamente nos va a salir 3 retángulos. Va a salir uno por aquí, otro aquí y otro aquí. Si os fijáis aquí, esta vuelta, que es esta aquí, la que tengo en mi aguja, aquí vamos a tener que rematar estos puntos para que se quede igual como está aquí. ¿Vale? Entonces, es lo que vamos a hacer en la carrera de número 11. Al rematarnos aquí, estos, estos aquí, después nos salen los 3. 1, 2, y 3. Entonces, vamos a hacer la vuelta de número 11. Para hacer la vuelta número 11, vamos a hacer así. Vamos a tejer, vamos a tejer los 2 primeros puntos juntos. Entonces, tenemos el hilo aquí, vamos a meter nuestra aguja así. Y vamos a tejer 2 puntos juntos. De esta forma, ya hemos rematado un punto. He rematado 2 que se han quedado 1. Este que nos queda aquí, lo metemos en la aguja de la mano izquierda, perdón, y vamos a rematarlo con el siguiente de la aguja. Vamos a rematar otra vez 2 puntos juntos. Así. Volvemos a tener un punto en nuestra aguja de la mano derecha, y volvemos a meterlo en la aguja de la mano izquierda. Así. Y ahora, vamos a tejer los 2 puntos juntos. Estamos rematando, como podéis ver, ahora, 2 juntos otra vez. Me quedo con 1, lo vuelvo a meter en la aguja izquierda. Vuelvo a tener 1, lo vuelvo a meter en la mano izquierda. 1, lo vuelvo a meter en la aguja de la mano izquierda. Los voy a rematar juntos, estos 2, voy a hacer 2 juntos. Y así. Hemos hecho aquí, este. Exactamente, estamos aquí. ¿Vale? Y ahora, vamos a empezar a levantar los puntos para la inclinación hacia el lado izquierdo. Ya tenemos un punto en nuestra aguja. Y ahora, vamos a buscar los puntos de delante para atrás. ¿Vale? La otra secuencia, los estamos sacando con la cara hacia nosotros, el revés hacia nosotros. Ahora, vamos a estar mirando hacia delante. Entonces, vamos a hacer así. Metemos la aguja aquí, en el punto donde vamos a buscar, y vamos a pasar así, y vamos a levantar puntos. Ya tengo 2 puntos de mi aguja. 3 puntos. Estoy levantando 6 puntos como he hecho en la secuencia anterior. A veces cuesta un poquito, pero... Ya tengo 4 puntos. 5 puntos. Y voy a levantar el último, 6 puntos. Meto aguja, y levanto el último punto. A ver si me sale bien, así. Metiendo de la derecha para atrás. Así. Y ya hemos levantado los 6 puntos. Vamos a trabajar esta secuencia. Ahora, damos la vuelta, y vamos a empezar nuestra primera carrera del lado revés. Vamos a hacer 6 revés. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Muy bien. Damos la vuelta, y ahora vamos a hacer la vuelta de número 2. Y nuestra puntada va a empezar a inclinar para allá, hacia la izquierda. Y entonces vamos a hacer esta secuencia, es la siguiente. Vamos a hacer... Vamos a hacer 5 derechos. 1, 2, 3, 4, y 5. En la secuencia que hemos hecho anteriormente, para tumbar hacia el lado derecho, estábamos rematando un punto del lado revés. Estábamos matando los puntos del lado del revés. Ahora, en esta secuencia, vamos a matar el punto del lado del derecho, para que nuestra inclinación vaya hacia el lado izquierdo. Entonces, vamos a hacer aquí la puntada, que en inglés se llama el slip slip knit. Entonces, ya hemos hecho los 5, los 5 derechos, y ahora vamos a hacer... Vamos a pasar el número 6, el punto de número 6, vamos a pasarlo a nuestra aguja de la mano derecha. Vamos a pasar el primero punto de nuestro rectángulo, vamos a pasarlo también a la aguja de la mano derecha. Tenemos los 2 puntos juntos aquí, estos 2. Los vamos a tejer juntos, pero vamos a tejerlos por detrás. Entonces, los volvemos a meter aquí, así, y vamos a tejerlo por detrás. Lo tenemos aquí, vamos a hacer un derecho por atrás, así. Fijaros que la puntada se ha tumbado hacia allá, que es la dirección que vamos a tener aquí, de nuestros puntos, ¿vale? Y entonces, hemos hecho la primera vuelta, vamos al revés. Hacemos 6 reveses, 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Do la vuelta, y vamos otra vez, juntar aquí un punto, juntando aquí el último con el siguiente de nuestro rectángulo. Volvemos, hacemos 5 derechos, 1, 2. 1, 2, 3, 4, y 5. Vamos a hacer lo mismo, vamos a pasar el punto este sin hacer, pasamos el siguiente aquí. Y, ahora, vamos a tejer los 2 por detrás, así, por aquí. Y se ha tumbado más una puntada, y ya podemos ver aquí la inclinación. Y seguimos así hasta terminar, hasta hacemos la última puntada. Ya solo me falta rematar un punto aquí, para la primera secuencia. Lo voy a meter aquí por encima de mi patrón, y podéis ver cómo vamos. Así estamos. Entonces, voy a terminar esta carrera, y empezamos de nuevo a sacar los puntos de nuestra lateral. Entonces, seguimos la misma secuencia. Voy a hacer 5 derechos. 1, 2, 3, 4, 5. Me queda el último, el número 6, y el último también de aquí, de los que estuvimos matando. Entonces, vamos a hacer lo que es pasar este, pasar este, y vamos a tejer los 2 juntos por detrás, como hemos hecho anteriormente. Y así, hemos terminado este cuadrado, y vamos a hacer este, perdón, el retángulo. Y ahora, hacer lo mismo. Vamos a sacar los puntos de aquí, de nuestra lateral, y vamos a repetir la misma secuencia que hemos hecho aquí. Entonces, vamos a levantar nuestros puntos, vamos a levantar 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Volvemos. Y vamos a hacer otra vez nuestra secuencia de pegar el último aquí, con el primero del otro cuadrado, hasta terminar. Entonces, hacemos otra vez 5 derechos, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a pasar este, pasamos del otro, el primero de la otra columna. Y ahora, vamos a tejer los dos juntos por detrás. Así, metemos nuestra aguja, vamos de allá atrás y hacemos nuestra puntada. Y empezamos a tumbar nuestro rectángulo hacia allá. Vamos a hacer esta secuencia, esta que estoy haciendo aquí, es igual que esta. La vamos a repetir aquí y aquí, ¿vale? Vamos a hacerla por más dos veces. Ya nos vemos aquí, cuando ya esté en este lado, ¿vale? Seguimos así tejiendo. He terminado aquí esta secuencia, me he quedado con tres rectángulos, abajo tengo cuatro y cuando he empezado tenía tres. Este patrón solo, vamos a repetir la secuencia 2 y la secuencia número 3. Es decir, que ahora, al terminarmos esta secuencia, vamos a hacer esta que está aquí. Vamos a empezar a trabajar para que salga otra vez aquí este, este rectángulo para que nos quedemos otra vez con la secuencia de cuatro. Lo pongo aquí por encima de este para que lo veáis. Y vamos a empezar ahora aquí, para tumbar hacia la derecha. Y aquí es la secuencia donde vamos a matar los puntos por el revés. ¿Os acordáis? Volvemos a meter, ¿os acordáis que aquí cuando hemos hecho los tres, los tres rectángulos, después hemos metido tres aquí, perdón, hemos metido seis, así, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y después, aquí, hemos empezado a trabajar en el revés, aquí, hemos empezado por hacer cinco revés y después matamos uno del primero rectángulo aquí. Y se va tumbando nuestros puntos para la otra dirección, que es exactamente la que vamos a hacer aquí, es esta que hemos hecho aquí. Es lo mismo. Para ir, para la vuelta, para irmos hacia la derecha, vamos a matar los puntos en el revés. Eso es para volver, que es esta que hemos hecho aquí, vamos a matar los puntos hacia la, del lado derecho. Haciendo el punto este que se llama Slip Slip Knit en inglés. Y así, así se repite esta puntada, con esta vuelta, esta aquí y esta. La vuelta dos y la vuelta de número tres. Es una repetición de secuencias. Entonces, voy a empezar de nuevo por el revés, la secuencia de los cuatro, que es esta. Una, dos, tres, cuatro. Voy de aquí hasta allá, haciendo lo mismo que hemos hecho anteriormente. Y cuando yo vuelva con la secuencia de tres, voy a enseñar cómo se cierra el trabajo. Para que nos quedemos así. Para que vayamos cerrando cada uno y terminar la labor. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en la primera secuencia. Voy a hacer solo un poquito para acordaros que esta es la secuencia donde hacemos cinco revés. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y el último lo hacemos junto, el número seis lo hacemos junto con el primero T del retángulo siguiente. Volvemos al lado derecho y hacemos cinco derechos. Después, otra vez al revés, hacemos cinco revés y matamos uno para allá. Entonces, vamos a seguir esta secuencia. Al final de aquí voy a tener estos cuatro y después voy a volver con la secuencia de tres y ahí es donde vamos a terminar nuestra labor. ¿Vale? Seguimos así esta secuencia para terminar. He hecho la carrera de cuatro, que es esta, una, dos, tres, cuatro. He rematado este rinconcito, que es lo mismo que hemos hecho en esta, en esta carrera. Y he vuelto a empezar la carrera de tres cogiendo nuestros puntos en la lateral por delante, como habíamos hecho anteriormente. Y en la vuelta número doce, aquí, en este paso, como estamos terminando nuestra carrera, estamos cerrando. Aquí, en la doce, es donde vamos a cerrar. Ya he cerrado este, ahora voy a cerrar este. Y así vamos a hacerlo en todos los retángulos hasta terminar nuestra labor. Entonces, aquí vamos a arrebatar como hemos hecho anteriormente. La vuelta número doce, como podéis ver, me falta uno para terminar. Es la vuelta donde arrebatamos por el derecho, ¿vale? Vale, entonces, dejo el último con los seis y los remato todos juntos. Entonces, voy a arrematarlo haciendo dos derechos juntos. Meto el punto aquí de nuevo. El punto que me ha salido de los dos. Y ahora, otra vez, dos derechos juntos. Me quedo con un uno. Vuelvo a meter aquí. Vuelvo a hacer dos derechos juntos. Así. Vuelvo a tener un punto en mi aguja. Lo devuelvo a la aguja izquierda. Sigo rematando. Hago otra vez dos derechos. Me quedo con un punto. Lo devuelvo a mi aguja izquierda. Otra vez dos derechos. Como podéis ver, ya estoy cerrando aquí. Estoy haciendo exactamente este. Este remate es este. Y estoy haciendo este. Estoy cerrando mis puntos. Lo dejo aquí. Y voy a hacer el último. Devuelvo mi punto. Uy, perdón. Aquí. Se me ha suelto el punto. Y voy a arrematar el último. Así. Y de esta forma, ya he arrematado dos de mis retángulos. Y ahora, de nuevo, a levantar nuestros puntos aquí por el delante. Levantamos los seis puntos. Levantamos los seis puntos. Trabajamos hasta la vuelta de número doce. Rematando aquí, matando los puntos por el derecho. Y cuando llegamos a la vuelta número doce, hacemos lo mismo que hemos hecho aquí. Yo voy a hacer esto hasta el final de esta vuelta y vamos a trabajar en esta secuencia, ¿vale? Y ya tendremos los tres retángulos, como aquí se nos presenta, los tres cerrados, haciendo lo mismo que he hecho aquí con este. ¿Vale? Seguimos así hasta terminar esta vuelta y así es como terminamos nuestra labor. Vosotros ya trabajáis el ancho que queréis, lo largo que queréis. Y para terminar, terminamos de esta forma, rematando así. ¿Vale? Aquí ya he hecho la última carrera, la carrera donde cerramos los puntos y así se queda nuestra labor. Por delante y por el revés. Yo espero que os haya gustado aprender esta puntada y ya nos veremos en un siguiente tutorial, ¿vale? Entonces, hasta pronto y gracias por estar ahí. Hasta pronto.